Vista Polemón, César Huerta, mi querido César, pues ya te tocó chutarte toda esta situación. Pareciera que todo mundo está muy al pendiente de lo que estamos sacando sobre Xochitl Galvez. Dice Connie Rueda que ella no es la Connie Rueda o que hay información ahí que se tiene que aclarar. Pero veo que retoman en otros lados investigaciones que hacen ustedes, así como lo que hacemos nosotros. Lo importante es que las audiencias sepan de dónde está surgiendo esta investigación, que no es de la noche a la mañana. Y ustedes en la revista Polemón han exhibido, han desnudado al personaje Xochitl Galvez y por eso felicidades. Aquí estamos viendo la portada de Polemón. A ver, ponmela, David. Los negocios millonarios de Xochitl Galvez, mi querido César. Gracias por venir a nuestros estudios. No, gracias a ti, Vicente, por la invitación. Y pues nosotros desde el pasado jueves, por la noche, pues retomando también algunos datos, por ejemplo, que había publicado Julio Roa en su momento, su portal de la política. Y basándonos, pues, en lo que la propia Xochitl Galvez ha dicho, lo que algunos personajes de la oposición o candidatos que se oponían a ella dijeron en su momento, pues hicimos esta búsqueda de la información de las empresas de Xochitl Galvez y pues descubrimos que en realidad el mito de que ella vendía gelatinas y de que se volvió rica de la noche a la mañana por esta cuestión del echeleganismo que traen todos los seguidores de Xochitl Galvez, pues es un mito. Es un mito que también han querido contar de Xochitl Galvez para inflarla, para tenerla en un pedestal, para ponerla como de ejemplo para los mexicanos. Pero en realidad lo que descubrimos, Vicente, es que Xochitl Galvez pues aprovechó el tráfico de influencias desde que fue asesora de Vicente Fox en la Comisión Nacional Indígena, pues en los temas indígenas, desde ese momento Xochitl Galvez empezó a tener contratos en el gobierno. Fíjate, César, que creo que las investigaciones que realizas tú, la revista Polemón, Julio Cerroa, Quién Sin Censura, incluso los que no dan crédito en sus investigaciones, lo que está demostrando es que el presidente ha estado claro cuando habla de que son traficantes de influencias. Y Xochitl Galvez es una de ellas, César. Con esto que estás aportando, con esto que estás diciendo, porque se lo preguntaba incluso a la diputada de Oaxaca que habló para aclarar las cosas, si usted en funciones como diputada allá en Oaxaca recibe contratos a sus empresas del gobierno o de Oaxaca o del gobierno federal, ¿es ético? No, pues eso es precisamente lo que ocurrió con Xochitl Galvez que quiere minimizarlo. Dice, mi empresa es tan chingona y tiene tantos años que hasta en este gobierno nos están dando contratos. Pues no, así no funciona la situación, César. Claro, o sea, hay detrás toda una campaña para decirnos que Xochitl Galvez es perfecta, es transparente, es un personaje que hay que admirar, que hay que respetar, que hay que votar, ¿no? Porque la están inflando como, pues, este globo, como decía el presidente, pero, pues, en realidad, también están saliendo todos los trapos sucios de Xochitl Galvez, ¿no? Yo entiendo que haya muchos periodistas investigándola que estén buscando todo esto porque, pues, es un personaje que hasta, no hace muy poco, hasta antes de que fuera Palacio Nacional, pues, era demasiado irrelevante, ¿no? Hasta para la propia oposición era una, entre comillas, pues, votarga porque ella misma así lo hizo en el Senado vestiéndose de dinosaurio, pero ahora, pues, nosotros lo que hicimos fue, vamos a a mirar con lupa todos esos contratos, vamos a mirar con lupa a hacer una base de la... ...que Xochitl Galvez obtuvo tanto dinero para llegar a vivir en Las Lomas o en Polanco y convertirse en una, pues, fifí, ¿no? Fíjate que estoy pensando en lo que dices, en lo que leí de la revista Polemón, algo importantísimo. Ella no declaraba, no daba a conocer, no hacía públicos estos contratos. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué hasta que empezamos a jalarle la cobija, después el presidente la menciona en la mañanera, es que ahora sí dice, pues, es que es una empresa chingona, palabras de la propia Xochitl Galvez. Pues, si fuera tan chingona, yo hubiera quedado todo claro desde el principio. Y fíjate, Vicente, que yo dudo que sean las propias palabras de Xochitl Galvez. Yo lo que noté, a diferencia de él, la semana pasada, donde ella salía como más natural, hablar o donde, por ejemplo, en el debate con el picmeño Ibarra, le presumía al picmeño que ella no tenía, que el picmeño era lo peor por estar recibiendo contratos de López Obrador, cuando en realidad el picmeño le dijo que era falso, que él no estaba recibiendo esos contratos, se lo dijo con Silo Gómez Leiva. A diferencia de esa Xochitl que hablaba naturalmente, si no, ¿tú te fijas en el video ahora de Xochitl Galvez? Está leyendo el celular en la camioneta, cuando está en la camioneta, está leyendo todo un aspecto de cómo justificarse, porque sabe que es un escándalo y lo quiere minimizar, pero no solo lo que quiere decir ella, sino lo que dicen sus asesores, porque se están dando cuenta de que se les está cayendo este globito, ¿no? Y yo creo que por eso ha sido muy importante la labor que estamos haciendo desde los medios independientes, porque estamos, como dices, pues desnudando toda esa trama corrupta de Xochitl Galvez, ese pasado oscuro, que a pesar de que muchos de esos contratos luego son cada vez más difíciles de encontrar, porque esas plataformas se han vuelto un poco obsoletas, sigue habiendo huellas, sigue habiendo pues esas migajitas que nos deja por ahí el poder conocer cómo obtuvo su riqueza, ¿no? Cómo ha obtenido su riqueza y cómo ha aumentado exponencialmente, Vicente. Oye, César, y nuevamente esto nos da la oportunidad de que las audiencias vean de qué lado de la mesa estamos los medios independientes y de qué lado están los medios tradicionales. Yo no veo a Ciro Gómez Leyva, a Joaquín López Dóriga, el Universal, el Reforma, a Loret, a Latinus, yo no veo a Televisa, a todos estos personajes haciendo la investigación que uno se supondría por mayores recursos ellos la hubieran hecho antes que nosotros. No hay interés, no hay interés de desnudar a estos personajes o hay línea para proteger a estos personajes porque no solamente es Xochitl Galvez, en medios independientes como la revista Contralínea, Quién Sin Censura, hemos hablado de los posibles contratos irregulares, dineros irregulares a las oficinas de abogados de Santiago Krill y su hijo, de empresas factureras, hemos hablado de los señalamientos contra García Cabeza de Vaca, los desfalcos o los dineros que no se han aclarado en tiempos de Silvano Aureoles que aseguramos muchos pudieron haber llegado a Latinus a fortalecer este medio de Carlos Doret de Mola. En fin, creo que la audiencia tiene que darse cuenta y qué bueno que ya no es uno, que somos varios los que estamos siguiéndole la pista a personajes como Xochitl Galvez. Claro, yo creo que, por ejemplo, ayer el Universal sacó los contratos de Xochitl Galvez con López Obrador, ¿no? Como sumándose a esta narrativa de Xochitl de que como ya aceptó que tiene contratos con el gobierno de AMLO, pues vamos a a decirle al mundo de que esos contratos pues son legales, todo está muy bien y que además todo está perfecto, ¿no? Con Xochitl Galvez como esta forma de aceptar que ella tiene como lo hizo, pero entonces lo que ocultan es todo lo que hay atrás, ¿no? A mí me parece muy escandaloso por ejemplo el caso cuando estuve investigando junto con Jorge Covarrubias, mi compañero también periodista desde hace muchos años, ¿cómo Xochitl Galvez es posible que obtenga 32 millones de pesos del INAI o de la entonces IFAI? O sea, desde esa época estamos hablando, Vicente, obtuvo todos esos contratos millonarios del INAI y pues claro, por eso cuando se trata de defender al INAI de que López Obrador quiera desaparecerlo porque es un organismo oneroso, caro y que podría sus funciones hacerlas la Secretaría de la Función Pública con razón Xochitl Galvez se encadena, arma un escándalo, se encadena en la silla del Senado, o sea, es indignante y muy indignante darse cuenta de lo que está haciendo Xochitl Galvez, ¿no? De que en realidad estos berrinches que ha generado sus escándalos defendiendo al organismo pues es porque ella está involucrada ahí, porque si cierran el INAI o si se logra hacer una reforma al INAI ella se queda sin contrato y ya no va a manejar ni el circuito cerrado del INAI ni a las personas que hacen la limpieza ni a todo lo que supuestamente hace que el INAI sea un organismo, un edificio inteligente, imagínate, ahora estamos hablando de que son edificios inteligentes. No les queda claro el conflicto de interés. Claro. Bueno, sí les queda, pero se hacen tontos. Claro, el conflicto de interés y como dice la opacidad, ella que tanto lucha por la transparencia, sus declaraciones patrimoniales no tienen nada absolutamente de sus empresas. O sea, no aparece en ningún lado eso que ella debió de transparentar, de ser la primera en decir, miren, aquí están mis contratos, ¿no? Y por ejemplo, Vicente, ¿por qué Xochitl Galvez no fue una opositora del gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué no alzaba la voz? ¿Por qué estuvo muy escondida? Como si no hubiera pasado un montón de escándalos de corrupción, como si el gobierno de Peña Nieto pues no nos haya demostrado que fue uno de los más corruptos de la historia. Xochitl Galvez, yo no recuerdo, ¿tú recuerdas algún momento donde haya levantado mucho la voz o haya hecho algo? Pues ella recibió un montón de dinero, 15 millones con Peña Nieto. Bueno, y si levantó la voz fue contra el peri corrupto que hoy abraza vía Alito Moreno para convertirse en algún momento en la candidata de la oposición. Claro, Vicente, y hoy lo vimos, por ejemplo, en la mañana, hoy que fue la mañanera, temprano, me dio gusto encontrarme con el reportero de la revista 4Q que no conocía la revista que presentó esta información de cómo Latinus está saqueando el erario público y los dueños de Latinus Madrazo, su yerno, su hijo con estas empresas que están metidas hasta el tuétano en el sector salud o estaban metidas hasta el tuétano, pues son esos reporteros de abajo que no tenemos todos los recursos del mundo, que tenemos que chuntarnos, despertar desde la mañana y dormir a la medianoche tratando de investigar, de buscar, de revelar estos escándalos de corrupción, ¿no? Y yo creo que pues al menos para mí hay mucho orgullo de ser parte de esta trinchera y de que seamos pues ahora sí un poco la vanguardia, ¿no? Tú lo has dicho como lo que ha hecho Contralimia, ¿no? Que de repente ellos por ejemplo si nos han citado lo que hemos hecho aquella vez que descubrimos esos contratos de salud de cabeza de vaca que también eran de Latinus que los usaban con dinero que debía de haber sido para el COVID, que lo clavaba Latinus, la empresa de Latinus, yo creo que que se está haciendo mucho de este lado y que vamos como por buen camino pues para que la gente sepa en realidad quiénes son esos personajes, ¿no Vicente? Porque tenemos que desenmascararnos. Dice Xochitl, pena robar, no, pena tener políticos y políticas como ella traficante de influencias, eso es lo que debería de darle pena. Oye César, para cerrar, ¿crees que este Xochitlgate la vaya a tumbar? Yo creo que sí, yo creo que está a punto de, no se lo esperaban, yo creo que no lo esperaban, más bien creían que si el presidente pues le seguía confrontando en la mañanera pues para sus seguidores era como un motivo de orgullo, ¿no? De una medallita más, ¿no? Pero ahora que por ejemplo el presidente suponíamos que a lo mejor le habrá llegado ahí nuestro PDF con toda la información que menciona lo de los contratos, yo creo que se activaron las alarmas en el cuarto de guerra de Xochitl Galvez, en el cuarto de guerra de la oposición y no dudes que ante todo lo que se está viendo ante estas pruebas irrefutables el elegido termine siendo un Enrique de la Magritte que también tiene su cola larga o otro personaje, a lo mejor pueden optar ya por Juanito que quizá pues ahí estaba, ¿no? Lo sacaron de la lista pero a lo mejor todavía es momento de meterlo pues para que lo lancen, ¿no? Porque a Xochitl ya se les está desinflando y mucho. Voy a cerrar esta conversación con esto, mi querido César. Aunque las empresas pueden ser dignas de presumir por ella, no lucen como un dato público en sus declaraciones patrimoniales. Operación y mantenimiento de edificios inteligentes no aparece en las declaraciones patrimoniales del aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Es una empresa activa incluso porque en esta administración, en esta 4T en la que han entregado le han entregado cuatro dependencias un total de once contratos. Mantener la ensecrecía viola lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que en su artículo octavo menciona habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Esa ley abarca los intereses personales, familiares o de negocios incluyendo aquellos de los que puedan resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado. En su declaración patrimonial de cuando fue alcaldesa o jefa delegacional en Miguel Hidalgo en la Ciudad de México publicó como relaciones de negocios de declarante a high-tech services. ¿Pero por qué la otra no? En fin, hay muchas preguntas que no sé... La que hace el trabajo sucio. O May es la que hace el trabajo sucio. Pero hay muchas respuestas que no ha dado. ¿Sabes por qué? Vuelvo al tema de los medios. ¿De qué lado de la mesa están? Porque quienes la han entrevistado no la entrevistan con ética, con visión periodística, sino se convierten en meros relacionistas públicos o promotores de mera propaganda. Mi querido César, ¿con qué cierras? Y obviamente con la invitación para que la gente lo siga apoyando. pues, como dices, Vicente, yo creo que hay que seguir haciendo nuestro trabajo, escapando cloacas, revisando lo que están haciendo este tipo de personajes y contándole a la gente lo que encontramos, ¿no? Lo que... revelando un poco de este México del PRIAN que sigue haciendo aún con la 4T, sigue haciendo sus negocios, sigue beneficiándose de los espacios que ocupa y, pues, invitar a la gente para que nos visiten en la revista Polemona y, pues, tratamos de cada semana, cada 15 días sacar nuestra investigación especial. Lo hacemos primero, pues, con este PDF que queremos que se mueva mucho en las redes, que se mueva por watch para que la gente, pues, pueda disfrutar un poco las investigaciones al estilo de los periódicos tradicionales que cada vez ya van quedando más en el olvido, pero para que a veces ahí se disfruta más la forma en cómo se acumula la información y cómo juramos, pues, para lo que tenemos para toda nuestra audiencia y, pues, ahí pueden encontrar la investigación que hicimos desde el pasado jueves que publicamos sobre Soxil y Galvez y nos pueden seguir en todas nuestras redes como Revista Polemon y en mi Twitter estoy como Soxil y Galvez Mi querido César, qué gusto qué gusto tenerte aquí en nuestros estudios, qué bueno que dieron el madrazo y aquí sí todo el crédito honor a quien honor merece y estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Gracias, César. Aguanta mi...